Hace mucho no sentía lo que siento en este día No puedo explicarme nada Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día Y ser parte de tus días Yo no puedo hablarte nada Lo único que hago es mirarte una que otra carcajada No controlo mis palabras Y cuando voy a buscarte Mis latidos se aceleran Amor con la luna llena Solo quiero regalarte Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Solo quiero terminar Esta corta melodía Explicándote en mis días Mis deseos de quererte De poder volver a verte De engreirte tiernamente Cada minuto del día Y cantarte eternamente Y cantarte eternamente Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento Siento tus manos y presiento Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento Siento tus manos y presiento Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta